Vamos, vamos Vamos, vamos Un siglo llevo en soledad Atrapada queriendo escapar Soñando que alguien me liberé Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me entregue Me cuervo a ti se quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres con tú así Yo también iría a ver Como un genio liberador Para tus sueños realidad Si me quieres con tú así Gánate mi corazón De tus deseos de consejo Si me juras tu amor Como un niño atrapado espero Líberarme con tu amor sincero Como un niño atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Bailando nos domina la pasión Nuestros impulsos fuera de control Es tan difícil Que no sé Y eso es que hoy tal vez sucederá Pero yo sé que nada pasará Tienes que querer Tienes que querer Oh, 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 oh Me cuervo a ti se quiero Oh, oh, oh Si me quieres, tengo a ti Yo también iría a ver Como un genio liberado Para tus sueños la vida Si me quieres, tengo a ti Gánate mi corazón Desde Dios te consejo Si me juras tu amor Como una capa la espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí No me cuelmo ni siquiera Pero mi alma tiene miedo Si me quieres, tengo a ti Yo también iría a ver Como un genio liberado Para tus sueños la vida Si me quieres, tengo a ti Gánate mi corazón Desde Dios te consejo Si me juras tu amor Como un genio atrapado espero Si me juras tu amor Si me quieres, tengo a ti Si me quieres, tengo a ti Gánate mi corazón Desde Dios te consejo Si me juras tu amor Como un genio atrapado espero Gracias por ver el video.